¿Qué tal mis futuros Solutions Architects? El día de hoy continuamos revisando el tema de VPCs. Específicamente vamos a estar viendo el tema de las NAT Gateways. Vamos a ver qué son, para qué se utilizan y cómo se configuran. No perdamos más el tiempo, vamos a darle. Una NAT Gateway es un servicio de traducción de direcciones de red. Básicamente, una NAT Gateway nos sirve para que nuestras instancias que estén desplegadas en la parte privada de nuestra VPC, digamos en una private subnet, tengan acceso al internet público. Sin embargo, servidores externos a tu VPC o que sean ajenos a ella no tendrán acceso a esta VPC, ya que las NAT Gateways solamente proveen una salida y no una entrada. Adicionalmente, las NAT Gateways tienen bastantes características interesantes, como el hecho de que funcionan con los protocolos TCP, UDP y IMCP, soportan IPv6 y tienen un ancho de banda de 5 gigabits por segundo. Si te interesa fondo este tema, te voy a estar dejando el link en la descripción de la documentación de las NAT Gateways para que puedas descubrir todas las ventajas y todas las características que tiene este fabuloso servicio. Con esto dicho, esta es la infraestructura que estuvimos armando en nuestro video anterior. En este momento, lo único que nos hace falta es configurar la NAT Gateway que está configurada en la parte pública de nuestra VPC, o sea, en las subnet públicas. Y este es un dato importante para recordar. Nuestra NAT Gateway siempre tiene que estar desplegada en la parte pública de nuestra red porque es necesario que se le asigne una IPv4 elástica, o una IP elástica con la que contará con salida al internet. Muy bien, ahora vayamos a la consola y vamos a ver cómo se configura esta NAT Gateway. Aquí podemos ver las instancias que levantamos en el video anterior. Una de ellas está configurada en una subnet pública y la otra en una subnet privada. Si aquí les damos clic, vamos a poder ver que este web server está configurado con una IPv pública y si vamos a scroll para acá abajo, vamos a poder ver que está configurada en la subnet pública y nuestro dev server está configurado en la subnet privada y por lo mismo no tiene una IPv pública. El problema con la configuración que tenemos es que actualmente esta instancia privada no cuenta con acceso al internet, entonces no es posible que reciba actualizaciones o que instale paquetería nueva y es por esto que necesitamos nuestra NAT Gateway. Entonces, para configurar este servicio, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir al servicio de VPC. Nos vamos a ir directamente hasta NAT Gateways, que está de este lado. Aquí en NAT Gateways podemos ver que no hay ninguna, así que vamos a darle clic en Create NAT Gateway y lo primero que nos está pidiendo es el nombre, pero lo primero que vamos a hacer en realidad es que vamos a buscar cuál es la subnet en la que queremos desplegar nuestra NAT Gateway. Y como ya les he mencionado, es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra NAT Gateway se tiene que desplegar siempre en nuestra subnet pública. No importa cuál de las subnet públicas, pero tiene que ser pública. Y hay dos tipos, una es pública y otra es privada. Si seleccionaríamos privada es porque necesitamos que otras VPCs se puedan comunicar con nuestra VPC. Lo van a estar haciendo por medio de una NAT Gateway privada. Pero como queremos que el acceso sea al internet, vamos a estar configurándolo de modo público. Ahora vamos a estarle asignando una IP elástica. En este momento me parece que no tengo ninguna configurada, así que vamos a configurar una rápidamente. Y automáticamente se configura esta. Y por último vamos a darle un nombre. Que será finalmente NAT Gateway Fernándoing. Vamos a ir hasta abajo y vamos a darle clic en Create NAT Gateway. Entonces con esto configurado, lo único que nos hace falta es que tenemos que configurar nuestras Route Tables para que utilicen esta NAT Gateway. Y de esta manera nuestro flujo de internet hacia el internet abierto se va a ir a través de esta NAT Gateway. Entonces vamos para allá. Vamos a las Route Tables. Y aquí tenemos que ubicar cuál es nuestra Main Route Table para nuestra VPC de Fernándoing. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a filtrar estos, vamos a filtrar las VPCs para que solamente nos aparezca la VPC de Fernándoing, que fue la que creamos en nuestro video anterior. Y en este caso ya podríamos ver cuál es la Route Table Main o la Route Table Principal. Recordemos que como no tenemos nuestras subnets asociadas a ninguna Route Table, por default se asignan siempre a la Route Table Principal o la Route Table Main. Entonces vamos a estar modificando esto. Nos vamos a ir a Routes y aquí nos vamos a ir a Edit Routes. Vamos a agregar una nueva ruta y vamos a estar especificando esto de aquí, que es el internet público o el internet abierto. Y ese va a ser el destino. Entonces cuando hagamos una petición a cualquier dirección de internet abierto, vamos a estar dirigiendo ese tráfico a través de nuestra NAT Gateway. Y aquí está. Entonces vamos a dar clic en Save Changes. Y perfecto. Esa es toda la configuración que tenemos que hacer, amigos. Ahora, un solo detalle. Las NAT Gateways tardan bastante en arrancar en cuestión de minutos. Y, ah, en este caso me hicieron parecer mentiroso porque esta se levantó bastante rápido. Entonces ya está configurado. Lo último que vamos a hacer es que nos vamos a estar conectando a una de nuestras EC2s. Primero a la parte pública y después nos vamos a conectar a la parte privada para verificar si realmente contamos con acceso al internet desde nuestra subnet privada. Entonces, aquí estoy ya en mi ambiente de Cloud Shell. Y para conectarnos primero a nuestra instancia pública, lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic en la casilla. Vamos a dar clic en Connect y vamos a estar copiando este comando que vamos a conectarnos por SSH. Ya que estamos acá dentro de nuestra instancia, vamos a hacer LS. Y vamos a comprobar que nuestro archivo .pem también está dentro de esta instancia porque ahora lo vamos a utilizar para conectarnos directamente a nuestra instancia privada. Y para hacer que su archivo .pem llegue hasta esta segunda instancia, lo pueden copiar con Secure Copy o simplemente pueden abrir el archivo y crear el archivo nuevo en esta instancia pública. Ahora vamos a pegar este comando. Es importante recordar, aquí estamos conectados a nuestra instancia pública y nos vamos a conectar a nuestra instancia privada. Entonces, esto lo vamos a hacer dando clic en nuestra instancia privada. Vamos a dar clic en Connect. Vamos a dar clic aquí para copiar el comando SSH. Vamos a notar que esta vez se está conectando con una IP privada y simplemente lo vamos a pegar. Normalmente te preguntaría si confías en esta instancia. Le vas a escribir que yes, pero yo ya lo hice de antemano, entonces no me lo preguntó. Y en este momento ya estamos conectados dentro de nuestra instancia que está desplegada en la parte privada. Con esto no comprobamos que nuestra instancia ya tiene acceso al internet, pues lo único que estamos haciendo es que nos estamos conectando desde una instancia en nuestra parte pública de la red a una instancia en la parte privada. Básicamente utilizamos nuestra instancia pública como un Bash on Host o un Jump Host. Sin embargo, ya que estamos aquí, vamos a probar un par de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer sudo jump update menos yes. Y vamos a poder comprobar que esa instancia sí cuenta con acceso al internet, ya que está tratando de descargar todas estas actualizaciones. Aquí ya terminó. Vamos a limpiar la pantalla. Y ahora, ¿qué tal si probamos un ping al clásico Google? Para confirmar conectividad, damos un Enter y podemos ver cómo el internet está fluyendo sin ningún problema. Perfecto. Y ahora hagamos un experimento. Veamos qué pasa si quitamos la NAT Gateway de nuestra Route Table. Entonces nos vamos a regresar, nos vamos a ir a Route Tables. Y lo que vamos a estar haciendo es que de nuevo vamos a seleccionar la Route Table principal. Nos vamos a ir a Routes, vamos a Edit Routes y vamos a remover esta ruta a nuestra NAT Gateway. Y lo que está pasando aquí es que estamos simulando un error bastante típico cuando un usuario nos reporta o un developer nos reporta que sus instancias no se pueden conectar al internet o no pueden descargar actualizaciones o simplemente no tienen ningún tipo de conectividad. Ese es el tipo de cosas que tenemos que checar. Que nuestras Route Tables estén configuradas de manera correcta, nuestras NAT Gateways estén configuradas en la parte pública y con una IP elástica. Entonces, ahora sí nos regresamos a la consola y de nuevo tratamos de hacer ese ping. Vamos a poder ver que esta vez ya no está resolviendo y no está pudiendo serlo ya que esta instancia no cuenta con una ruta al internet abierto. En resumen, las NAT Gateways nos sirven para que nuestros recursos en la subnet privada de nuestra VPC tengan acceso al internet público. Las NAT Gateways necesitan una IP elástica, que sea IPv4 y que sea pública obviamente, para poder funcionar. Y lo interesante es que estas NAT Gateways son escalables, entonces nunca hay que preocuparse porque la NAT Gateways se vaya a caer por demasiadas peticiones. Sin embargo, es necesario mencionar que no son altamente disponibles y esto puede que les venga como pregunta en el examen de AWS. Si llega a suceder el caso que se llega a caer en una zona de disponibilidad donde tenemos desplegada nuestra NAT Gateway, nuestros servicios en la parte privada van a perder toda la conectividad, así como lo mostramos en el video. Entonces, lo que hay que hacer para mantener una alta disponibilidad en nuestra VPC utilizando las NAT Gateways es desplegar al menos dos en dos zonas de disponibilidad diferentes o en dos subnets diferentes que estén en una zona de disponibilidad independiente de cada una. Otra característica interesante es que las NAT Gateways enmascaran la IP pública de nuestras instancias en la parte privada y de esta manera cuando hacemos peticiones al internet van a aparecer con la IP pública de la NAT Gateway. Esto nos puede ser útil de diferentes maneras, incluso digamos una situación donde tenemos varias instancias en una subnet privada y necesitamos darles acceso a un solo recurso. Basta con que hagamos whitelist a la IP pública de la NAT Gateway para que todas las instancias tengan acceso a este recurso. Obviamente eso significa que tendríamos que estarle pegando o buscando el recurso por medio de la IP pública, pero esto es algo que nos puede ayudar cuando, por ejemplo, los security groups están cambiando o no podemos hacerle whitelist a todo el rango de una CIDR. Entonces podríamos utilizar la IP pública de la NAT Gateway. Y pues antes de terminar, vamos muy rápido a nuestras NAT Gateways y lo que vamos a estar haciendo es que la vamos a borrar ahorita ya que no la estamos usando, ya que como lo he mencionado en otros videos, tener una NAT Gateway nos cuesta dinero, nos está costando por hora, así que la vamos a deshabilitar, la vamos a borrar. Y esta IP elástica que se le asigna a nuestra NAT Gateway también es importante que la borremos. Nos vamos a ir aquí abajo a Elastic IPs y en cuanto se libere, vamos a seleccionar aquí Actions y le vamos a dar en Release Elastic IP. Ahorita no lo muestra porque está siendo utilizada todavía por la NAT Gateway, ¿no? Vamos a dar un Refresh y si parece que ya no está asociada a nada, ya le podemos dar Release. Perfecto. Muy bien, en este momento ya no deberíamos tener nada que nos esté costando dinero dentro de esta PPC, además de esas dos EC2s que yo tengo configuradas. Y pues eso es todo lo que tengo por ustedes en esta ocasión, amigos. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Déjenme un like, consideren suscribirse. Si tienen dudas, déjenlas abajo o consideren unirse a nuestro Discord para seguir platicando o resolver más dudas. y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego. En resumen, las NAT Gateways nos ayudan a que... ¿A qué nos ayudan las NAT Gateways? Ándale, sí, 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 exactamente. Sí, 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 sí Gracias.